Música Bueno, pero bueno, gracias a Dios pudimos volver a la normalidad y aquí estamos, para disfrutar de la rica salsa ¿Ok? Entonces, quiero que me acompañen esta noche cantando todas mis canciones y me hagan sentir esa energía que solo ustedes saben dar ¿Ok? Dice ¡Gracias! Muy tarde, lo puse todo de mi parte Quise tapar el sol fingiendo que me sentía feliz Hoy pude comprenderte un poco Yo no te busco ni ver o no Tan solo digo que me duele que me acerren lo que me quieres Saber que tú piensas en otro, que amas a otro y no soy yo Vete, porque ya decidí Y no me importa el dolor, no me indigo el amor, no me importa tu piel Vete, que detrás de tu amor Seguirá mi corazón су Fitness Pero estoy llorando al ver del querer Vete, mejor si te vas No falles por mi porque ya decidí que esta vez sí es verdad Vete, no te pongas que verás El amor es así, duele cuando se aleja Y si te quieres ir, allá está la puerta abierta Dice, si se la sale la cantan conmigo Suavecito ahí, vienen Ustedes dicen Ven, porque Y no me importa el dolor, no me indigo el amor Ven, que detrás de tu amor Se irá mi corazón, no vuelve a llorar, no vuelve a querer Ven, es mejor si te vas Y no te quedes por mí, porque ya decidí que sabes si es verdad Ven, que detrás de pocas cadenas El amor es así, duele cuando se aleja Eso es Y todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba Che, 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 que lo que traigo es salsa pa gozar Vete en la salsa Vete, no te pongas cadenas Ya no me voces más Ya no te puedo amar Vete, no te pongas cadenas Ya no te voy a detener Si quieres retarte Dios Y que te vaya bien Yo no voy a morir de pena Vete, no te pongas cadenas Que no te pongas cadenas Ya no me voces más Ya no me voces más Ya no te puedo amar Vete, no te pongas cadenas Me cansé de sufrir en silencio De tus lectinas de vacío Así de precios Vete, de mi lado Yo ya no quiero verte No me voces más Vete, no te pongas cadenas Ya no me voces más Ya no te puedo amar Vete, no te pongas cadenas Y hoy me doy cuenta Que me cansé de amar Me cansé de esperar Y eso me duele Cuanto me duele Mucha gracia Mucha gracia Mucha gracia Gracias.